¡Hola, guzmancitos! ¡El día que vamos a hacer hamburguesas! ¡Hola, guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Te han mostrado el juego que van a jugar hoy? ¡Sí! ¿Y cómo se llama este juego, Eliseo? ¡Burger Time! ¡Burger Time! ¡Ay! ¡Se escucha muy divertido! Pues ahorita les voy a explicar cómo vamos a jugar este juego. Miren, aquí está esta tarjetita donde sale cómo vamos a tener que formar nuestra hamburguesa. Y pues aquí están todos los ingredientes. Aquí es el pan, el jitomate, la carne, queso, la lechuga y la parte de abajo de las hamburguesas. Y tenemos que formarlas así más o menos. Este juego tiene grados de dificultad. Pues estas que se ven aquí son unas banditas que, si apretamos este botón, se prenden y las hamburguesitas caminan, miren. Pero, tenemos que ir formando nuestra hamburguesa con la bandita prendida y la hamburguesita que caiga aquí bien formada, es la que va a ganar. Si se les deforma de aquí o se les caen sus ingredientes, pues ya perdieron. Pero el que haga más hamburguesas, al final, antes de que se les acaben los ingredientes, a la hamburguesita, la hamburguesita, la hamburguesita, la hamburguesita, la hamburguesita. Y el primero, Eli y Elisa. Y el que gane, va a ir contra... Elisabeth. Elisabeth. Elisa. Elisa, ok. Pues bueno, van a sacar una carta para ver qué hamburguesa tienen que preparar. A ver, Elisa, agarra la carta. Esperemos que les haga una fácil, ¿verdad que sí? Sí. A ver, ok. Y esa está muy fácil, solamente tiene carne y queso. Ok. ¿Están listos, Elisabeth? ¿Están listas para que tú le presiones? Sí. Porque el que pierda de ustedes se va a salir y el que gane va a jugar contra Elisabeth. Ok, y a la de tres, deja la carta aquí. Bueno, aquí la voy a poner para que se acuerden cómo es. Es carne y queso solamente. A la de tres. Ah, pero hay una regla que dice que tiene que ser exactamente en el orden que está aquí. O sea, primero el pan de abajo, después la carne, el queso y el pan de arriba. Ok. Y no pueden agarrar los ingredientes de aquí de la banda, así como quedaron. Ya. Así que traten de dejarlos bien. Traten de acomodarlos bien, ok. Para que se vean bonitas. Y pueden empezar a poner el pan desde acá atrás, miren, para que tengan mucho tiempo. ¿Está bien? Sí. Ok, una, dos, tres. Si se les sacaban los ingredientes, ya, eh. Ok, ahí va Elisa. Puso un pedazo de carne, un pedazo de queso. Acomodarlo bien, eh. Traten de ponerlo muy bien, porque si no a la hora de ponerlo en el plato se les va a caer. Vamos a ver Elisa, esperamos que no se le caiga en el plato. Y va, 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 eso. Vamos a ver Eliseo. Ok. Ok, Yeli. Acomódalo Elisa. Puedes acomodarlo como tú quieras, eh. Como tú quieras, sí. Como tú puedas, acá ponlo en el borde de la mesa también si quieres. Lo voy a hacer así como él, mira. Bien, pero se me cayó. Ok, otra vez, inténtalo. Lleva uno, el queso, el pan. Pueden poner varias hamburguesas, ir preparando varias hamburguesas, eh. Nada más ir poniendo los platos. Para que sea más rápido. Sí, para que tenga más rápido. Pueden poner una y atrás, el plato. Ok, acomodalo Elisa. Comodalo, comodalo. Se le cayó la hamburguesa al cabello. A ver Eli, Eli se me hace que hizo trampa en lo que no estábamos viendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí hizo trampa? No. A ver, que va a hacer la hamburguesa. Y se le cayó. Vamos a ver Elisa, vamos a ver Elisa. Es su tercer intento. Le voy a poner un plato arriba, ¿no? Se iba a quebrar al diente el señor que se iba a comer esa hamburguesa. No, se va a comer. Sí, esa, esa. Pimodalo, pimodalo. Eeeh, se le cayó la hamburguesa. Solamente les quedan cuatro oportunidades, eh. No, 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 no. Ok, vamos a ver si la puedo acomodar acá. Sí, se le cayó al suelo. Ya nadie se va a comer esa hamburguesa, pedra. A ver. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Cómo anda, cómo anda? ¿Puedes, tú puedes? No. Ay, la aventó al suelo, la chef Betty. La chef Elisa. Hasta ahorita nadie va ganando, mis mansitos. Y se cayó el plato. Ok, ok, ok. Ahí se, suéltalo, suéltalo. Y se le cayó. ¿Por qué estaba pesada? Ay, qué risita. Tiene una hamburguesa atorada. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue eso? La mamá le queda un intento. Solamente le queda un intento después de este. Ok, va. Eeeh, creo que había un dedo por ahí. A ver, nos vamos a volver. Eeeh, se le cayó. Solamente les queda un intento. Eeeh, a él se le cayó. A él le cuantos intentos le quedaron. A él le queda uno más y ya. A ver, a ver, a ver. Creo que ya lo logró, él. Ahí está, una hamburguesa. ¡Eliseo! A ver, Elisa, es su última oportunidad. Tú puedes, tú puedes. Concéntrate, Elisa. ¡Concéntrate, Elisa! Con cuidado. Con cuidado, así como lo hacías hace rato. ¡Eeeh! ¡Se le cayó a la hamburguesa, Elisa! ¡Elisa! Pero vamos a ver. Eli, solamente una hamburguesa le ha salido bien. Vamos a ver. Y es su última oportunidad. Vamos a ver si logra dos hamburguesas. ¿Ves que lo vas a lograr? Sí. A ver, pero vamos a ver. Vamos a ver si le puedo acomodar. Dos hamburguesas. Dos hamburguesas. Y el ganador de la primera ronda es... ¡Eliseo! Ok, Guzmancitos, pues ya estamos en la ronda número dos. Y tenemos a la contrincante de este lado que es... ¡Elisabel! Y acá tenemos a Eliseo que ganó con dos hamburguesas en la ronda pasada. ¿Quién creen que va a ganar esta ronda? ¡Yo! ¿Tú quién crees que va a ganar? ¡Elisabel! ¿Tú quién crees que va a ganar? ¡Elisabel! Ok, pues a ver, ahora Eli, tú sacas una carta para ver qué hamburguesa tienen que preparar. ¡Uy! 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 ¡Esa está más complicada! Es el pan, la lechuga, jitomate y doble carne. ¡Uy! ¡Uy! Voy a poner, voy a poner. Tiene que ser en orden, Elisabel, ¿eh? Acuérdate, pan, lechuga, jitomate y doble carne. ¿Estás lista? ¡Ay, estoy ansiosa! ¿Estás listo? ¡Sí! Y a la de tres, Elisa, tú vas a encender la máquina para que los chefs preparen sus hamburguesas. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Sí! Vamos, vamos. Acuérdense que si se les sacaban los ingredientes ya perdieron. Ya acomoden bien los ingredientes porque si no a la hora de ponerlos en el plato se les van a caer. ¿Todo de carne? ¡Eh, ya por qué! Ya esa hamburguesa ya se echó a perder. ¡Sí! Sí, yo puedo. Yo puedo. ¿Puedes rápido? ¿Hasta, pues? ¡Prepártelo! ¿Puedes, Elisabel? ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, Elisabel, ya no sirve, a ver! ¡Ya no sirve! ¡Ah! ¡Otra, otra! ¡Esta empieza la otra! ¡Otra, otra! ¡Deja que se caiga esa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¡Ay, cómo que haces el trampa, Elisabel? ¡Eso no se vale! ¡No, eso es cierto! ¡Se me olvidó que no! ¡Me hacía! ¡No, Elisabel! ¡Ah, Eli! ¡Eli, ya agarra una! ¡Se te van a caer! ¡Oh, logró una hamburguesa toda de forma! Vamos a ver, Elisabel, vamos a ver, Elisabel. Esa táctica yo se las enseñé hace rato. ¡Eh! ¡Se le cayó la lechuga, Elisabel! ¡No, se le va a tu táctica! ¡Y ya! ¡Haz otra, haz otra! ¡Ya no tiene ingredientes! ¡Todo! ¡Y ya se han acabado los ingredientes! ¡No, a mí no! Ok, le falta una. Todo silencio, todo silencio. Y vamos a ver si Elis puede terminar su última hamburguesa. ¡Se lo logró, creo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bravo! Elisabel es un hamburguesero bien profesional. Ok, entonces, ¿cómo ganó Elisabel? Ahora va Elisabel contra... ¡Mamá! Ok, Guzmancitos, pues ya estamos en la ronda número 3. Y aquí tenemos a la contrincante de mamá. Y de este lado tenemos al contrincante que nadie le ha podido ganar. ¡Eliseo! Y ¿quién crees que va a ganar esta ronda? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Tú quién crees que va a ganar? Mami. Mami. Pues todos los que han dicho yo han perdido. ¿Tú quién crees que va a ganar, Elisabel? ¡Mamá! ¿Y tú quién crees que va a ganar? Mami. ¿Y tú quién crees que va a ganar el chatungo? Nadie. Dice, no habla. Ok. Saco una carta, mamá, para ver qué hamburguesa tienen que preparar. Ok. A ver, esa hamburguesa lleva carne, le... Perdón, lleva... Lleva pan, lechuga, carne, jitomate, queso. Va a ser complicada. Sí, va a ser muy complicada. Pero es que eliseo ya agarró la práctica y todo, acá de poner el platito y yo no... Yo no... El que gane, va a ir contra... Sí. Ok, a ver. Yo voy a ganar. A la de tres. A la de tres. Una, dos, tres. ¿Qué era? Era pan, lechuga, carne, jitomate y queso. ¡Ay! Aquí se lo voy a poner para que la vean. ¿Y tomate? Queso. Queso y pan. ¡Se me va a caer! Ok, mamá, ya tiene su prepara hamburguesa, Elisa. ¡Ay! ¡Púchenle! ¡Barracola, hamburguesa! A ver, Elisa. Vamos, Elisa. Vamos, Elisa. No, ya, Elisa, ya no la he hecho. ¿Qué más? ¿Y tomate, queso. Lechuga, carne, jitomate y queso. ¡Ay, otro! ¿Qué es? Tomate, chile, queso. ¡No! ¡Ay, mami! El mami ya logró poner una en un plato. ¡Ay! El mami lleva una. A ver, este, lechuga, carne. Vamos, Elisa, tú puedes ganarla, mami. Y tomate. El señor ya logró una también. Vamos empatados, hermanitos. Van empatados, ¿eh? Escríbanme en los comentarios quién creen que va a ganar, mami o Eliseo. El mami ya logró. Bueno, mami, bueno, mami. Ya casi. Otra, otra, otra. Lleva dos hamburguesas, mami. ¡Ay! Lleva una hamburguesa y mami lleva dos. Ya tiene listas otras dos. Esperemos que no se le caigan de plato. ¡Ay! ¡Ay, la metí! Bien. ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se le cayó la hamburguesa, mami! ¡Ay, se me cayó! También ahí se va a comer esa hamburguesa sucia. ¿Talma? ¿Esta? ¿Y este? Lleva que a mami ya la nada. A ver, vamos a ver. A mami ya no le quedan ingredientes. Sí, me quedan, ni no. Sí, ok. Todavía le quedan ingredientes. No, 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 no. Tienen dos oportunidades más. El Iseo se anda equivocando. Acuérdense que tienen que ir en orden. ¡Ay, se le cayó! Toda la hamburguesa y se mató. Se la van a comer las ratas. ¡Ay, vamos a ver, Eli! ¡Vamos a ver, Eli! ¿Qué quieres, Eli? Esa hamburguesa está todo... ¡Ay! Les queda solamente... Una. Una oportunidad a mami. Ah, no, a mami le quedan dos oportunidades. Una parte de esta. ¡Ay, ay, ay! ¡Vete! ¡Pero no, ya no me traje! ¡Ay, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahorita, al final vamos a revisar si están bien puestos ingredientes. ¡Ay, no, ya me equivoqué! ¿Qué? Tienen que llevar... Vamos a ver si no se cae esa. Ya le iba a acomodar. ¡Ay, sí, ok, ok! ¡Ay, sí, ok, ok! ¡Ay, sí, ok, ok! ¡Ay, sí, ok, ok, ok! ¡Ay, está listo! ¡Eso! Ok, ya no tengo. ¡Ahí está mami su última hamburguesa que pueden preparar! ¡Ay! ¡Ay, quedó más o menos como las hamburguesas de mazón de Paz. ¿Cuántas llevo? ¡Cuatro! ¡Uy, mami hizo cuatro hamburguesas! Ahorita vamos a revisar si los ingredientes están en orden. Y el chéu lleva dos hamburguesas solamente. ¡Ay, bien, bien, bien! Tira, ya se le cayó la otra hamburguesa. ¡No! 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 ¡Ay, pero eso no se va! ¡No, ok! Ya se le cayó. Sí. No la puede llevar hacia el cliente. ¡Eh! Tiene más oportunidades, Eli, tú puedes. Última oportunidad, última oportunidad. Muy, muy concentrado, Eliseo. Sí, me está. ¡Ay! Él la tiró, él la tiró. Ok, pues la ganadora de esta ronda es... ¡Mamá! Ok, Guzmancitos, ya estamos aquí en la ronda cuatro con papá. Hola. Y mamá. Hola. Vamos a ver qué hamburguesa, qué carta les toca. Ok, vamos a ver qué hamburguesa vamos a preparar, Guzmancitos. Aquí está, Guzmancitos. Esta está muy complicada. Es el pan, lechuga, jitomate, carne, doble queso y la tapita. Ok, a ver, vamos a ponerla aquí. Para ver. Para poder ver bien. Ok, está listo, Elisa, tú le presionas, ¿sí? Sí. Al uno. Una, dos, tres. ¡Tres! Ok, ¿quién, quién, quién va a ganar? Ok, lechuga. Y tomate. Y tomate. Y carne. Ay, se me va a caer. Carne. Ay, doble queso. ¿Cómo vas, Elizabeth? Ay, 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 qué miedo. Oble queso, doble queso. Ahí está, no se falta. ¡Ey, tu pan de arriba! ¡Ey, esa me le hizo mi hamburguesa! ¡Ey! Espérense, espérense. Sí, tomate. ¿Qué? Carne. Doble queso. ¡No, se me cayó! No, no, no. Doble queso. ¿Qué es esta? Todo por querer avanzar. ¿De esta? El pan. El tomate. Elisa. Ok. Panita. Ay, 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 ¿qué? Ok, ya está. Doble queso. Sí, mi primer hamburguesation. Esa. ¡Aaah! ¡Aaah! Ladro panque. Ok, y en la otra. ¡Ay, no puede ser! Yo ya no tengo oportunidades porque se me acabó el queso. Pues creo que el ganador. No, no vas a ganar. Voy a ser yo. No, pues sí, ya hizo una. Está aquí, tira y ponemos la otra tira. Se te va a destruir, se te va a decir. Sí, pero la voy a ganar, se te va. ¡Pum! Me cayó. No puede ser, pero hice una. Ganó papá un hamburguito. Y si estaba correcto, era lechuga, quitomate, carne y doble queso. Pues, busmancitos, ya terminamos todas las rondas de este juego. ¿Están emocionados? ¡Sí! ¿Y quién fue el que ganó el último? ¡Yo! No, fue papá. Fui yo el que gané. Pero yo creo que hay que dejar que Eli gane porque él fue el que ganó más veces a todos. Sí, él fue el que ganó, ¿cuántas rondas? ¿Dos o tres? No me acuerdo. Dos rondas ganó el Eliseo. Sí, dos rondas ganó Eli. Hizo como cinco hamburguesas. No. A ver, Eliseo hizo cuatro hamburguesas, creo. Y mamá hizo cuatro hamburguesas también. Sí, pero yo gané. Yo hice una hamburguesa. Pero la mía estaba bien difícil, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Así es que yo gané ya. Bueno, pero el Eliseo, pues, porque él ganó más rondas. Vamos a dejar que él gane. Sí, ¿cómo ven? Sí. Es más, mira, es más, que los busmancitos pongan en los comentarios quién debería de haber ganado este juego, ¿sí? Sí, mejor sí que los busmancitos decidan quién fue el que ganó este juego, ¿ok? Ok. Ustedes pongan ahí quién lo hizo mejor de todos. ¿Va? Sí. Sí. Pues bueno, busmancitos, hasta aquí el video de hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!